hola y bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Tere y pues hoy les traigo esta receta de rajas en crema y yo voy a estar utilizando solamente tres chiles poblano y lo que estoy haciendo aquí es asando los chiles en este comal y aquí en el comal solamente los vamos a estar volteando de un lado para otro para asegurarnos de que el chile se esté asando bien y como ven por aquí ya les di yo la primera vuelta y ya se pueden mirar los chiles donde ya se empiezan a un saludo y así es como tienen que quedar después de unos 8 a 10 minutos que estuvieron allí en el comal ahora lo que voy a hacer es los voy a estar aquí pelando o quitándole esa partecita que está así como quemadita en este punto también tú le puedes quitar las semillas yo no se las quité porque yo quería que mis rajas en crema quedaran así un poquito picositas pero como les digo si se las pueden quitar aquí en este en este paso aquí solamente los vamos a estar así cortando en rajas y tú las puedes hacer así a lo largo yo también le hice a lo largo y a la mitad porque no quería que estuvieran tan largas en un sartén yo le voy a estar poniendo la mitad de una barra de mantequilla y le voy a estar poniendo pechuga de pollo también la piqué así en rajas este paso o la pechuga es opcional no se la tienes que poner también le voy a estar poniendo poquito ajo o más o menos como una cucharada de ajo y este ajo yo ya lo compré así en inglés se llama minced garlic el Gracias por ver el video 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 Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado esta receta Y no olviden suscribirse